Saca la bestia Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora, mixtito, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ay, 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 viene Richie, viene virao como bestial tocando un tumbao Ahora en paso que está callao como bestial tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestial tocando un tumbao Ay, me dice, maelo que está asustado porque viene tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestial tocando un tumbao Eso, Richie ¡Toma, papá, papá! Oye, ¿quién le toca a nuestra bitch? Es una bandada Oye, ¿quién le toca a nuestra bitch? Es una bandada Ay, tócame Richie, tócame ya como bestia, toque el tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando tumbao Salta en el medio que está el diablao, como bestia, tocando tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando tumbao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.